Hace algunos meses Luis Roberto Alves Zague se vio envuelto en un terrible escándalo, ya que fue víctima de la filtración de un video con contenido erótico que le costó muchas burlas y el fin de su matrimonio, pues el metraje no era para su esposa. A partir de ese momento Zague ha vivido frecuentemente la burla o troleo de infinidad de personas, ya que a pesar de que el tiempo continúa pasado sigue siendo el blanco de muchos individuos que no pierden la oportunidad para hacer un nuevo chiste. Un ejemplo de ello es lo que sucedió recientemente, cuando un sujeto aprovechó el tema del momento para dirigir una pequeña broma al exfutbolista, pues con todo lo que está saliendo en las últimas semanas sobre el robo de combustible y los huachicoleros era de esperarse que alguien diría algo relacionado. Sin que nadie pudiera advertirlo, una persona de la nada le grita, Zague eres huachicolero, y ese manguerón que pedo. HHH HHHR A A A Z A A A TAN LLEVADA Carcajada, 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 pic.twitter.com barra lcf27pebli, sancadilla, arroba sancadilla, januari 22, 2019 La situación anterior provocó la risa de los presentes, pero no le cayó nada bien a Luis Roberto, ya que ni siquiera volteó a ver al hombre que le dirigió tal adjetivo, aparentemente porque el tema es sensible, tomando en consideración lo ocurrido hace un par de días en Hidalgo. Con información de Publimetro, Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.